Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, te lo agradecería. Todo avanza, nada retrocede. A veces nos da la impresión de que volvemos a cometer errores del pasado, volvemos a traer situaciones tóxicas, entonces no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Y ese retroceso es parte del aprendizaje, es parte de un aprendizaje que debemos reafirmar, porque a veces la gente dice, bueno, retrocede, Rodrigo, usted me dice que tengo que hacer un aprendizaje, ya el aprendizaje creo que lo hice, y sin embargo me pasó lo mismo. Quizá haya que reafirmar ese aprendizaje, pero todo es avance, en realidad, dentro de un proceso evolutivo, como es la vida humana, todo va en forma evolutiva hacia adelante, digamos. Lo que sucede, que a veces se dan pequeños momentos de bloqueo, o pequeños retrocesos, y luego vuelve la persona a ir hacia adelante. Si la persona queda estancada mucho tiempo, porque no quiere aprender, bueno, es el tiempo necesario que la persona necesita para hacer un aprendizaje, y en todo caso para seguir avanzando, pero nada de verdad vuelve hacia atrás y queda atrás por siempre. Algunas personas me han preguntado en estos días, mire, yo hice un ritual mágico, no me sirvió para nada, Rodrigo. Bueno, todo sirve, todo tiene una utilidad, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. A veces encargamos rituales que son oscuros, a veces vamos por el lado de los rituales de luz, y no conseguimos el resultado de nuestros deseos. Eso no es un retroceso. Eso es parte de un proceso de aprendizaje, de algo que debemos atravesar, y de algo de lo cual debemos aprender. Muchas veces tras ese ritual de magia blanca que hacemos, está nuestro ego. Están los deseos que a veces son totalmente caprichosos, y si ese deseo se diera en la realidad, nos joderíamos más, pero no lo vemos. Entonces decimos, esto es un retroceso porque no salió el ritual. No, es un avance. Lo que pasa es que hay que entender las cosas en profundidad. O, es un retroceso, no resultó esto, tengo un gran dolor. Bueno, todo esto va a pasar, y se van a abrir otras puertas que el universo tiene preparadas para ti, o Dios tiene preparadas para ti. Entonces tú no encontraste el amor acá, lo vas a encontrar allá. De este amor que acabas de perder, hay que sacar un aprendizaje, hay que sacar un agradecimiento, hay que sacar la mejor versión de uno, hay que desarrollar inteligencia emocional, seguir yendo por el camino de la vida, pero nada retrocede. Hice un trabajo en magia negra. Me estafaron, fue toda una pérdida de tiempo, un retroceso que desbloqueada. Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Todo sirve. Todos los seres humanos cometemos errores, y a veces errores muy tontos, y a veces los cometemos una, dos, tres veces, ¿qué va a ser? Pero es parte de un proceso de evolución, es parte de avanzar. Si tú tuviste que pasar por tres veces, cometer el mismo error y buscar magia negra, supongamos, bueno, había que pasar por ahí para tomar la decisión firme de decir, basta, esto no me hizo bien. Pero, ¿por qué tres veces me pasó, Rodrigo? Soy un fracaso, todo me sale mal, ¿cómo me pudo pasar? Bueno, es un retroceso, es parte de la evolución, para dar ese pasito hacia adelante. Quizá tenemos que reincidir durante un tiempo en esos errores que a veces cometemos, en esos caprichos, en esas cuestiones del ego, a todos los seres humanos nos pasan. Todo avanza porque nada está quieto, nada está estático. Todo está en movimiento en este momento presente. Todo es energía, todo se mueve, todo tiene vibración. Tu mente, tus emociones, y lo que somos, en definitiva, que somos amor, que amor es una forma de energía, o la energía es una forma de amor, en todo caso, está en movimiento. Tú ahora iluminas tu pensamiento de luz, tus emociones de luz, tu conexión con la divinidad dentro tuyo. Entonces la vida va a ir por un camino que va a ser claramente evolutivo. Tú alimentas todo lo que tenga que ver con el ego, con la parte oscura, y no sanas esa parte oscura, sino que la alimentas, le das poder. También eso te va a ayudar a avanzar porque cuanto más te equivoques, porque por ahí necesitas hacer el aprendizaje por ese camino, cuanto más y más te equivoques, va a llegar un momento donde te vas a hartar de regar las semillas esas del ego, de la oscuridad, de lo peor de uno, y vas a intentar sanar. Vas a decir, bueno, basta, hasta acá llega el camino, no más de esto. Pero no es que sea un retroceso, sino que es parte del aprendizaje. Entonces voy a decir, bueno, ahora voy para adelante. Ahora claramente se va a ver que voy para adelante. Pero todo este tiempo reincidiendo en la parte oscura, tú ya fuiste para adelante. La parte oscura de uno sirve para mostrarte lo que tú tienes que sanar. La parte oscura de uno mismo es como que queremos no verla, es como que a veces no podemos verla, a veces no, suele suceder que no podemos verla. Pero esa parte de oscuridad nuestra, esa sombra, como se le dice en psicología, son los aspectos oscuros de uno mismo que requieren luz, que requieren amor. Pero para visualizar la sombra, a veces tenemos que caer bajo el influjo de nuestro deseo más oscuro, de nuestras vibraciones más oscuras. Para experimentarlo y para darnos cuenta, no más. Pero es todo un proceso evolutivo. Nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie. Espero que se entienda cuál es la utilidad de este video. Gracias por ver el video.